SEGURIDA Y CINK MEG squishéis 36 No, No se bien se ve ahí ¿eh? Es que bien se ve ¿eh? Esta es algo raro para que se Ya paso algo así Esto ya es. Esto ya hay un poco que son anguila ¿eh? Esa es anguila, ¿eh? Esta es el pata, ¿por qué? Esta ya es anguila. En 15 días, anguila. ¿Y eso? Sí.